2 pasos, para recorrer, ¿cuánto? Para recorrer un metro, das 2 pasos Muy bien Si has dado 10 pasos, ¿cuántos metros has recorrido? Si recorres 7 metros, ¿cuántos pasos has dado? No, espera, espera, primero 10 pasos, ¿vale? Voy a dibujar los pasos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¿Vale? Y ahora, 2 pasos de 1 metro 1 metro 2 metros 3 metros 4 metros 5 metros Ya está Lo veo, ¿no? Y ahora con el 5 de 7 metros, ¿cuántos pasos has dado? Ahora, 7 metros Pago 7 metros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 7 metros Y doy 2 pasos en cada uno, ¿no? ¿Cuántos pasos he dado en total? Muy bien Muy bien ¿Vac porque no es el 4º dealla? ¿Vací mi?